Lectura del Libro del Deuteronomio Moisés habló al pueblo diciendo Ahora Israel, escucha los mandatos y decretos que yo os mando cumplir Así viviréis y entraréis a tomar posesión de la tierra Que el Señor, Dios de vuestros padres, os va a dar Mirad, yo os enseño los mandatos y decretos que me mandó el Señor, mi Dios Para que los cumpláis en la tierra donde vas a entrar para tomar posesión de ella Ponerlos por obra, que ellos son vuestra sabiduría y vuestra inteligencia A los ojos de los pueblos que, cuando tengan noticia de todo ellos dirán Cierto, que esta gran nación es un pueblo sabio e inteligente Y, en efecto, ¿hay alguna nación tan grande que tenga a los dioses tan cerca Como los da el Señor, Dios de nosotros, siempre que lo invocamos? ¿Y cuál es la gran nación cuyos mandatos y decretos sean tan justos Como toda esta ley que hoy os doy? Pero cuidado, guárdate muy bien de olvidar los sucesos que vieron tus ojos Que no se aparten de tu memoria mientras vivas Cuéntaselo a tus hijos y nietos Glorifica al Señor, Jerusalén Glorifica al Señor, Jerusalén Alaba a tu Dios, Sion Que ha reforzado los cerrojos de tus puertas Y ha bendecido a tus hijos dentro de ti Glorifica al Señor, Jerusalén Él envía su mensaje a la tierra Y su palabra corre veloz Manda la nieve como lana Esparce la escarcha como ceniza Glorifica al Señor, Jerusalén Anuncia su palabra a Jacob Sus decretos y mandatos a Israel Con ninguna nación obró así Ni les dio a conocer sus mandatos Glorifica al Señor, Jerusalén Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos No penséis que he venido para abrogar la ley O los profetas No he venido para abrogar, sino para cumplir Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra Ni una jota ni una tilde pasará de la ley Hasta que todo se haya cumplido Por tanto, el que quebrante uno solo de estos preceptos Por mínimo que sea Y enseñe así a los hombres Será tenido por el menor en el reino de los cielos Pero el que los cumpla y enseñe Ese será grande en el reino de los cielos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!